¿Te acabó la fiesta? ¿Te hemos sorprendido? No, no me habéis sorprendido. ¿Y sabéis por qué? Porque hashtag fiesta de Dave era tendencia en Twitter. ¡Guay! Pero creía que ya sabríais cuidar de vosotros mismos. Pero veo que no sois lo bastante maduros. Eso es insultante. Somos muy maduros. Perdón, es por la pizza.